Tú, de Charles Bukowski, eres una bestia, dijo ella, con tu enorme panza blanca y esos pies peludos, nunca te cortas las uñas, además tienes manos regordetas, garras de gato, nariz roja brillosa y los huevos más grandes que he visto en mi vida disparas esperma como una ballena roja agua del orificio de su espalda. Bestia, 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 luego me besó, ¿qué quieres de desayunar?